¡Mmm! ¡Qué rico es el café puertorriqueño! Pero más sabroso es el de aquí, del Kiosco Cuatro Estaciones, aquí en la Plaza de Armas, al frente de la Alcaldía del Viejo San Juan. ¡Ah! En mi Viejo San Juan el concierto, me acuerdo. Yo realicé ese concierto hace unos años. Y esa canción, precisamente, que la compuso Noel Estrada, fue gracias a que su hermano estaba destacado en Panamá en aquellos tiempos para la época de la Segunda Guerra Mundial. Y él le pide que, por favor, le hiciera una canción en donde se le quitaron un poco de la nostalgia por estar fuera de Puerto Rico. ¿Qué se iba a imaginar Noel Estrada? De que esa canción se iba a convertir en un himno para Puerto Rico a través del mundo. Pero ¿saben qué? No es la única canción que compuso Noel para Puerto Rico, digo, para el Viejo San Juan, sino que en el 1964 hubo un festival del compositor puertorriqueño aquí en el Viejo San Juan y él compuso una canción que se llamó Mi Romántico San Juan. ¿Y saben qué? Ganó el primer lugar. ¡Ah! Qué linda canción que habla de todas las bellezas de la capital. A ver si me acuerdo. Viejo San Juan, vuelvo a soñarte Una vez más quiero cantarte Bella ciudad borincana, mi laureada capital San Juan, mi romántico San Juan San Juan San Juan Tus calles de adoquines Tus muros y portines Te hacen tan señorial San Juan Tus antiguas mansiones De típicos balcones Tus tradiciones Saben preservar Amo tus baluartes De históricas religias El morro fortaleza Las caletas Las caletas Catedral Amo tus cantares Tus plazas Tu alcaldía Y el saludo a la bahía De las naves al llegar San Juan Yo sueño al ver tu luna Volcar plata en la espuma Del bello mar Que te acaricia sin cesar Todo viajero Todo viajero Que te ve una vez Ya no te puede olvidar Porque en ti parece hallar Un edén primaveral San Juan Mi romántico San Juan Mi romántico San Juan San Juan Mi romántico zancuar